Todos que me conocen dicen que soy un perdido Porque te dejé cantada y la culpa no fue mía Creo que fue brujería la que me echaste a mí Y fue en casa de tu hermana donde un tiempo yo viví Voy a bañarme con aguas que me preparo el totado Con homas de hierbabuena y el carián y tu morado Para curar este mal que la gente ha comenzado Y acabar esta mentira porque yo nunca he pecado Brujería Me voy a bañar con agua de maría Y fue en casa de tu hermano donde a mí me echaron Brujería, oye Brujería, brujería para los brujos modernos Brujería, brujería Oye que la gente está comentando Que está comentando Que está comentando, que está comentando Que yo soy brujo de verdad Brujería, brujería Yo no tengo pecado en el mundo ninguno, oye Brujería, brujería Dámela pa' mí, dámela pa' mí, dámela pa' mí ¡Fuera! Mami, te voy a fumar un tabaco ¿Cómo me lo fumaré? ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.